Lo real es que... Preparad Vamos a hacer un conch y un rug Dos, dos mejor que uno. Cuando está calor está mejor hacer dos Sabéis que para hacer tantos peores y lo peor que puedo hacer es que haga mucha gana No, tampoco es muy bueno Eh... Hace calor aquí, porque... ¿En la calle no? No, de donde somos nosotras, calor no... ¿En Lugo no has llegado? No... Estuvo humado... Bueno, este mes no... No es el mes del mundo, eh Pero a mí me he suspirado A mí me gustó el frío Que me dieran... Yo ahí viví el buguario Trabajé allí, entrenado de pirámides ¿En Lugo hace mucho frío o hace mucha gana? ¿No? Sí... Básicamente casi siempre frío y niebla Ya... Ya... Y limpiarnos duro, eh No... Yo estoy acostumbrada ¿Sí? Sí... Cuando al ser de allí, ¿no? Sí... Al ser de cerca, porque también... O sea... No necesitamos... Nosotros también hace frío No me gustan más ellos A mí también Lo aguanto mejor A mí me gusta el frío y el verano El frío y el invierno El frío y el invierno El verano me llevo... Me llevo muy, muy mal con esto Muy, muy mal además Esto es un proceso casi como operar Es casi como si le fuera... Voy a hacer una operación aquí No, de cirugía plástica Pero... Esto es violeta de genciana, ¿vale? Para marcarte ¿Eh? Marcar un par de puntitos ahí Desafundamos El pelo largo... Mírate, mírate en el espejo Dos puntitos que te puse Nos cargamos la puerta Sí, creo que no sé yo Sí, es que además sabe que se queda... ¿Te gusta ir? Sí Porque este espes palaro no tiene... O sea, la distancia no tiene nada que ver Nada, no te preocupes O a lo mejor lo meto un poquito más... Más hacia... O sea, más hacia... Más hacia adentro Más hacia adentro Sí, espera, espera Lo voy a poner un poquito más... Porque esa es lo que pasa... Que si pones el aro... Si pones el agujero muy... Muy hacia adentro... Luego el aro va a tener que ser muy grande, ¿sabes? Sí, claro Gracias Gracias Bueno, es que ya me enseñará... Es que ya te voy a coger... Sí... Te llevas el kit entero Sí, claro Es que como... Espera un poco de desmane Una horita, ¿no? Hora y media desde... Casa de mi madre... Desde las miedos... ¿Dos horas de casa de mi madre? ¿Desde las miedos? ¿Dos horas de casa de mi madre? ¿Está muy rico? No sé, tus horas... Sí, sí, ahí... Acuérdate A mí no me molesta si lo haces... Lo que pasa es que no se te ve a ti Ah, a mí... Por mí no te preocupes Lo importante es que... Que se vea... Así se ve bien, ¿no? Uno sí, el otro no No, pero primero lo hago uno... El de arriba Primero lo hago este Vale, pues entonces igual... Me tengo que poner así... ¿O qué te parece? O desde allí... A ver, espera Es que no... No sé cómo angulártelo... No, no, así, perfecto Ah, vale, así, perfecto Así no te dan rollo estas cosas, ¿no? No, no, no ¿Seguro? Yo cierro los ojos y ya está El otro día se le hizo una madre al hijo Y tuve que... Se marearon todos La familia entera... No, sí, ella cuando yo veo operaciones... O le enseño cosas... No, no, no... No me enseña... ¿A qué dais? ¿Qué me da ayuda? ¿Por qué? Porque andamos con bisturí y pelando Y viendo nervios y músculos y tal Y no le gusta... No le mola nada, ¿no? Nada, no Venga, chivada Mira esto es... Hay tanta herramienta aquí... Parece que te voy a... Operar total Creo que estás estudiando veterinaria, ¿sí? Sí Igual ¿Vale? Es un chullo que mola, ¿ves? Bueno, que mola, a ver... Pero... A la... A la gente... A la gente no, por los animalitos... Sí, pero... Sí, pero también a los que ayudes y por ahí... Ya... Exacto... ¿Pensas una cosa o no? Sí ¿Ya acabaste? Estás acabando... No, estoy en segundo... Porque hice primero y me imaginaba que sobre 20 minutos... Porque nosotros también vamos a... Sí... Le meto por... Le meto un círculo pequeño a esta... Va a ser una cosa pequeñita... ¿Sabes? Es que hay que... Al ser los dos peces también hay que quitar... Dos agujas diferentes... Porque aparte yo las angulo también, ¿sabes? Sí Sobre todo para el tema del RUC ¿Preparada? Sí Ya queda menos, ¿eh? Vamos siempre... Con esta calor... Vamos... Venga... Ponte en posición... Vamos allá... Vamos a empezar por el... Por el RUC... ¿Te parece? Vale... Bien... Yo te voy diciendo... Y tú... Me comentas cómo vas... Y todas esas cosas, ¿vale? Sí, sí... ¿Te parece bien? Sí... Pues a mí también... Vamos allá... Los pelitos estos que siempre nos molestan... Esos de la gruja siempre los están... Vamos allá... Venga... Al lío... Esa es lo que Dios quiera, ¿no? Sí... Sí... Vamos allá... ¿Se ve bien? No... Son los guantes... Así sí, ¿no? Así sí... Así sí que te saco... Vale... Una... Tres... ¿Lo lió? Un poquillo... Lo justo, ¿no? Sí... Ahí lo tienes... ¿Cómo estás? Bien... Luego cuando... Luego cuando te veas en el vídeo lo que te hice... Vas a decir... ¡Pero madre mía! Te pasaste tres pueblos... ¿Estás bien? Sí, sí... Dolió... Lo que tiene que doler... ¿Cómo lo ves tú? Bien... ¿Mola, no? Ay... ¿Estás bien? Sí, sí... Apreensiva, pero... Soy yo así... ¿Eres apreciada? O sea... Es que me da mucho... Para mí... Para mis cosas... Me da mucho... Sí, ¿no? Bueno... Ya lo tienes... ¿Qué tal? Ahí molesta un poquillo, ¿no? Sí... Ahí estás tú... Mira qué porcidión... Más guay... ¿Qué tal? Bien... Si yo después salgo otra contenta, claro... En el momento... No, verdad... Que queda chulo... Sí... Lo que más chulo de esto siempre es... Poner las bolitas... Son... Un coñazo... Y eso que tengo los dedos... Pequeñitos de duende... ¿Te hago daño? Dímelo, ¿vale? Vale... ¿Bien? Sí... Ahora ya... Lo peor ya está, ¿eh? Sí... Bueno... Bueno, mujer... ¿Lista? Una pregunta... O sea... ¿A qué compras las mascarillas o no? Porque te gustan... Las tengo de Hello Kitty... También... Y... Y cosas de eso... Yo soy así... Yo soy muy friki mujer... Yo soy... No, sí... Yo también... Por eso te pregunto... Sí... No hay sitios donde te las hacen... A medida... Como tú quieras... Y eso sabes... La florecilla esta... Vamos a por el concho... ¿Vale? Venga... Venga... Vamos allá... Coge aire... Una... Dos... Tres... ¿Qué tal? Bien... Este como fue rapidillo... Bueno... Ah, sí... Mejor... Cuanto más rápido mejor... Siempre... Vamos allá... Una... Dos... Dos... ¿Bien? Bien... Este es mejor... Mejor, ¿no? Sí... Pues... Normalmente este... Duele un poquillo más, eh... Ah, pues no... Pues a mí me duele más el otro... Un poquillo más... ¿Estás bien? Sí... Joder... Este... Maravilla, ¿no? Sí... Maravilloso... Parece mentira... Porque este siempre es un piercing que duele un poquito más, eh... Pues a mí me dolió más el otro... Este como fue muy rapidito... Fue en plan... Visto o no visto... ¿Tú qué tal? ¿Estás bien? Yo bien... ¿Qué tal? Bien, bien... Perfecto... Dos... Conch... Dos mejor que uno... Días que de calor es mejor hacer dos que uno... ¿Tú qué dices? Sí... ¿Cómo lo llevaste? Bien, bien, bien... No, espera... Vamos a tocar esta vez... Sin el... Proximada... Bueno... Bien... Sí... Sí... Cuántas... Perfecto... Yo recomiendo venir aquí... Vamos a hacer... Cinco más en esta reja... Venga... Chao... 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 Chao...